Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Hola a todos, José Luis Conde y Luz Picos damos comienzo a una nueva temporada del Viajero Accidental en Radio Viajera. Y lo hacemos con muchas ganas de volver a viajar. Estrenamos temporada regresando a Galicia. Volvemos a Coluña para visitar un lugar que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 2009. Estamos hablando de la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en funcionamiento. Efectivamente, este podcast va dedicado a todo un emblema de la Coruña. Y es el Coruñes, Joel López, quien nos da la entrada musical. De la torre a San Amaro, las olas marca del paso, ya se puede ver la procesión. Hoy vamos a saldar una deuda con el símbolo de la ciudad en la que vivo, con la Torre de Hércules. Para ello contamos con alguien que la conoce muy bien. Nuestro invitado es Manu Sánchez y en breve se presentará él mismo. Y entenderéis por qué digo que conoce muy bien nuestro destino de hoy. Y nos va a acompañar además nuestra colaboradora Carmen del Río, que no paraba de insistir desde hace tiempo en la idea de que había que dedicar un podcast a este tesoro con el que nos identificamos los Coruñeses. Hola Manu, estamos encantados de tenerte en un nuevo podcast del Viajero Accidental. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Nada, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Vamos a comprobar que tenemos ya también con nosotros a nuestra colaboradora Carmen del Río. ¿Estás ya dispuesta a visitar la Torre de Hércules con Manu, Carmen? Por supuesto. Hola a los dos. Manu, en primer lugar, preséntate brevemente para que nuestros viajeros accidentales entiendan por qué decía que conoces muy bien la Torre de Hércules. Cuéntanos tu trayectoria y quién eres. Pues nada, yo me llamo Manu Sánchez, soy guía oficial de Galicia desde el año 2009 y desde el 2012 pues tengo la gran suerte de trabajar como guía de museo en la Torre. Yo compagino este trabajo con otras rutas que hago por la ciudad. Algunas de ellas son también teatralizadas, que es algo que llama bastante la atención. Me dedico a eso, a explicarle a los cientos y miles de visitantes que tiene la Torre, que la verdad es que es un monumento que ahora mismo yo creo que goza de una gran popularidad, pues un poco a la evolución del edificio, desde hace unos dos mil años cuando se construye hasta el momento actual. Te hemos visto recientemente en un directo de Instagram y has estado viviendo en diversas ciudades, ¿no? Sí, bueno, ha sido un poco saltimpanqui en mi vida, allí donde me ha llevado el trabajo. Pues allí me he ido, ¿no? Y la verdad es que los primeros años de mi carrera laboral sí que me moví bastante. Estuve también con una beca de Tour de Galicia viajando por España adelante. Fue un trabajo maravilloso porque promocionábamos el camino de Santiago en varias ciudades, ¿no? España y la verdad es que nada. O sea, yo lo recuerdo con mucho cariño porque pasábamos 15 días en cada destino y era una cosa estupenda, ¿no?, conocer así de esa forma España. Luego ya cuando volví de Londres, pues surgió esta oportunidad de la Torre y ahí ya empecé a dedicarme más de pleno a la actividad de guía turístico, ¿no? Aunque yo pues soy diplomado en turismo por la provincia de Coruña y luego completé mis estudios en Murcia, siempre en la especialidad de planificación. Pero bueno, lo de guía turístico lo tenía y como que siempre me ha llamado, ¿no? Me ha gustado ejercer también como guía y bueno, ahora mismo es lo que me está dando trabajo y que sigue así mucho tiempo. Ciertamente. Pues Manu, dinos un poco, ya sabemos que hay muy poca gente que no conozca lo que es la Torre de Hércules, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro programa se escucha también en Sudamérica y vamos a pedirte, si eres tan amable, que nos hagas una breve introducción sobre este patrimonio de la humanidad. Por supuesto. Nos tenemos que remontar a los cientos del Imperio Romano, ¿no? Cuando están en plena expansión, hablamos del siglo I después de Cristo, con las rutas marítimas por Centro Europa ya plenamente consolidadas y buscando llegar a puntos más al norte, ¿no? Pues hacia las Islas Británicas, hacia lo que hoy sería Francia, incluso, bueno, pues más arriba todavía, ¿no? Querían llegar. En ese momento, pues lo que hacen es entrelazar una serie de faros que funcionan, bueno, pues con la función que todos tenemos en mente, ¿no? Como baliza marítima, pero además como una especie de indicador de puertos amigables también, ¿no? Y Coruña, en este sentido, que está ubicada en la esquinita, ¿no? Estamos de la península ibérica, en el noroeste, pues pensamos que era también como una especie de punto intermedio que prolongaba la ruta del Atlántico, ¿no? Esos barcos que venían desde el sur de la península, desde Cádiz probablemente, pues paraban aquí en nuestro puerto, se reabastecían y era como una especie de parada técnica, ¿no? Para poder continuar la ruta y lanzar esas expediciones que se dirigían hacia el norte de Europa. De toda esa red marítima comercial que tenían los romanos, pues hay muy poquitos faros que conservemos hoy en día, por ejemplo, está el faro de Dover en Inglaterra, pero la torre, la torre de Hércules, tiene la particularidad de que es el único faro de la antigüedad que todavía ejerce como tal, que además de conservar gran parte de su estructura, alrededor de un 60%, pues además hoy en día sigue funcionando con la función con la que nació, ¿no? No baliza marítima. Interesante. Como tú bien dices, ¿no? Se ha conservado, pero no en su totalidad. Entonces, cuando os queramos hacer la visita, ¿qué es lo que vamos a ver realmente? Pues claro, la gente viene, los visitantes, un poco desconfiados, ¿no? Cuando se acercan a alguien a preguntar, porque lo que vemos en el exterior, evidentemente, es el resultado de una restauración. Estamos viendo un edificio totalmente neoclásico. Como bien dices, bueno, pues no se conserva la totalidad del edificio romano, ¿no? Por momentos históricos que le ha tocado pasar, pues a partir de la caída del Imperio Romano, el edificio original se empieza a deteriorar muchísimo. De hecho, en la Edad Media pierde esa función de faro, ¿no? Se convierte más en una especie de atalaya de vigía, un poco tipo un castillo, un edificio de carácter defensivo. Tienen que pasar varios siglos. Primero, en el XVII se hace una pequeña reforma. Se mete una escalera de madera en el interior y se colocan dos torreones en la parte superior. Recupera temporalmente esa función. Pero bueno, ya es en el XVIII cuando se practica una restauración mucho más extensiva, que lo que hace es cubrir, digamos, todo el núcleo del edificio romano con una nueva fachada. Se incluye en el interior también una escalera de piedra, reemplazándola de madera. Finalmente, se hace un nuevo remate en la parte superior. Si alguien está viendo, escuchando esto y viendo una foto de la torre, ya se va a dar cuenta de la parte de lo que habla, ¿no? Así que, claro, crece un poquito más el edificio. Entonces, bueno, lo interesante de la torre es que, aunque por fuera veamos el resultado de ese trabajo neoclásico, una vez que estamos en el interior, vamos a poder visualizar la estructura romana que todavía se conserva en casi su total parte, ¿no? O sea, las cámaras, lo que es la disposición interior, está ahí prácticamente intacta. Lógicamente, pues, ha tenido que ser reforzada en algunos puntos, pero hay lienzos enteros que podamos ver que corresponden al edificio original. Para hacer la visita, ¿cómo tendría que hacer el visitante que quisiera acercarse a conocerla? Pues, en el parking de acceso, una vez que se llega allí a la zona de la torre, hay una oficina de turismo que es donde se despachan los billetes para acceder, ¿no? Ahora mismo, ya de siempre, tenemos un aforo bastante limitado. Ahora se ha limitado más por el momento que nos ha tocado vivir. Con lo cual, el acceso se organiza en tandas de visitantes, ¿no? Son grupos, con lo cual ahora mismo estamos funcionando con un grupo cada 45 minutos, en los que se les ofrece, bueno, una pequeña introducción a los visitantes que entran, cortita, ¿no?, para que comprendan un poco lo que se va a visitar. Y, a partir de ahí, la visita se hace de forma acompañada, pero libre. Si hay cualquier duda, pues, estamos ahí a disposición, pero la visita se realiza de forma libre. Es importante mencionar que, para subir, ya lo he dicho antes, ¿no?, hay una escalera. Es algo a tener en cuenta, ¿no?, que la gente que venga a visitar la torre sepa que, para llegar hasta la cima, pues, es necesario subir por una escalera. ¿De cuántos escalones estamos hablando, aproximadamente, para que la gente se haga una idea? Pues, mira, yo siempre le digo lo mismo a todo el mundo. Es una cifra que la digo y no se olvida ya, porque son tres números consecutivos. Son 234. Ah, bien. Aquí, como estaba pensado para que subiera el farero todos los días, y la escalera se colocó con esa idea de que había una persona que tenía que subir todos los días, ¿no?, a revisar la máquina y a limpiarla, a poner todo en orden. Entonces, el escalón es bajito, pero que no pasa de los 17 centímetros. Y la verdad es que está ya estructurado de una manera que incluso tiene descansillos para ir parando. En general, salvo que venga uno muy lanzado y no haga de golpe, la gente llega arriba y te dice, ah, pues, no fue para tanto, ¿no? Sí, yo el recuerdo que tengo era de una subida cómoda, por lo que tú dices, que había tramos para descansar y tal. Ahora ya está algún tiempo que no subo, pero vamos, tengo un buen recuerdo. En mi caso, soy una apasionada de la fotografía y de las vistas panorámicas, y no vamos a hacer spoilers, porque es imposible. Nadie podría, por mucho que le contemos, imaginarse lo que se va a encontrar. Pero cuéntales un poco a nuestros oyentes qué es lo que van a contemplar desde arriba en la Torre del Pulis. Una vez que se sale, que además la última escalera es de caracol, todavía la sensación de liberación es mayor, ¿no? Vienes de estar ahí como comprimido y de repente sales y te abraza el Atlántico, ¿no? De repente notas la brisa del mar en la cara, que es lo habitual. Es muy raro el día que no haga un poquito de viento o brisa, por lo menos. Notas el olor también y luego tienes, bueno, pues, delante de ti el gran puerto de los Ártabros, ¿no? Que esto era una cosa que los romanos yo creo que les honran. Llegaron a estas tierras, conquistaron el lugar, pero mantuvieron el nombre del terreno que estaban conquistando. Entonces, las cuatro rías que se juntan en este territorio, que son las de Coruña, por supuesto, luego están las de Ferrol, la de Ares y la de Betanzos, conforman lo que se conoce como el Golfo de los Ártabros. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues, un paisaje granítico y no sé si igual el concepto de ría habría que definirlo, ¿no? No me gusta mucho compararlo con nada, pero es un poco como los fiordos gallegos, ¿no? Por así decirlo. Pequeños golpes de mar que se meten en el continente. Se puede ver desde, una vez que salimos a la terraza, pues, la ría de Ferrol, la de Ares y Betanzos, a nuestra disposición. Y si giramos, ¿no? Si nos vamos al otro lado de las vistas, pues, podremos ver el Monte de San Pedro, que es la parte más alta de Coruña, ¿no? Que también es una visita recomendable. Y justo por detrás veremos las Illas y Sargas y el inicio de la Costa de la Morte, ¿no? Malpica de Bergantiños. O sea, que el campo de visión es, no infinito, pero casi. Sí, sí, promete, promete, realmente. Una de las maravillas que contemplas desde ahí arriba es el Parque Escultórico de la Torre de Hércules. Y no quiero que Manu se nos escape hoy sin contarnos un interesantísimo proyecto que han puesto en marcha en torno a este Parque Escultórico. Cuéntanos ese proyecto con tanto sabor coruñés, empezando por su nombre, que tendrás que explicar también para quienes no conozcan el apodo que recibimos en Coruña. El Parque Escultórico es una intervención que se hizo en los años 90, aprovechando las obras también del Paseo Marítimo de Coruña, con la intención de adecuar un poquito el espacio que está rodeando la torre, que tenemos allí más de 40 hectáreas de zona verde, son auténtico pulmón, y que, bueno, pues se le dieron unas pinceladas con obras de distintos autores, con esculturas diferentes de varios tipos, que están aliviendo bien al mundo del mar, como podría ser la caracola, o a las leyendas, ¿no? También la más famosa que habla de la torre es la de Hércules, pero luego hay otro tipo de leyendas más atlánticas que nos relacionan también con el mundo de los celtas, ¿no? De los países celtas, el mundo atlántico. Entonces, bueno, pues todas estas tradiciones están un poco recogidas en las obras que están dispersas en el Parque Escultórico. Aprovechando esto, pues fue un poco el punto de partida para crear un pequeño proyectito, ¿no? Que tenemos ahora entre manos mi compañera Aida Aguilar, que también es guía de Galicia y yo, y que son rutas por espacios que a lo mejor no están contemplados, digamos, en los circuitos más tradicionales turísticos y que tienen el punto en común de salir a caminar y un poco se mira el reloj, ¿no? Porque la verdad es que recorrerse todo esto que acabo de contar, ¿no?, del parque, parece que lo puedes hacer en poco tiempo, pero no, hay que patear. Es un terreno muy amplio. A mí, la verdad es que es una zona que me encanta, ¿no?, salir a pasear. Entonces, bueno, empezamos a vislumbrar un poco la idea de poder, eso, llevarnos a gente a pasear con nosotros y, de paso, pues ir contándoles cosas, ¿no? Y aquí nació Cascarilleiros, que es como se llama nuestro proyecto, y el nombre viene dado de, bueno, pues una antigua tradición. Aquí en Coruña, pues, el puerto siempre ha sido muy importante. Finales del XIX, principios del XX, se traía aquí muchísimo chocolate, sobre todo de las colonias portuguesas, que tenían gran calidad. Hoy en día seguimos heredando esta tradición, porque las churrerías y las chocolaterías, es una cosa que el que viene a Coruña tiene que probar, ¿no? El Coruño de Pro tiene una churrería, no voy a entrar en esa polémica, pero tiene una churrería de mano, que es la que le gusta. Hay un debate muy interesante también, que podríamos hablar otro día. Y, bueno, pues en un puerto en el que se descargaba tantísimo chocolate, pues sabéis que al manipularlo deja un residuo, que es la cascarilla. Y esa cascarilla se empezó a aprovechar para hacer infusiones, sopas, incluso había restaurantes que se dedicaban a eso exclusivamente, ¿no? Se le llevaba a la gente el pan de casa, una cosa bastante humilde, ¿no? Se llevaban el pan y se iban a tomar allí las sopas de cascarilla. Entonces, bueno, yo creo que un poco nació como un poquito vacile, no creo que fuera tampoco totalmente de buena fe, pero otras gentes de Galicia nos empezaron a llamar cascarilleiros. Cosa graciosa y curiosa, pues en vez de enfadarnos de alguna manera, pues como que parece que lo aceptamos de buen gusto. Hay quien no, ¿eh? Hay quien se ofende. Pero, bueno, pasó a ser un poco cosa de la cultura popular. Entonces, hoy en día, hablar de algo cascarilleiro es hablar de algo muy típico de Coruña. Bueno, yo viví en Madrid durante bastantes años. Mis padres, los dos, son de aquí. Y cuando volvíamos para Madrid, al acabar cada verano, mi madre se iba cargada con varios paquetes de cascarilla. Y ella nos quería convencer de que aquello sabía igual que el Colacao. Y, bueno, cuando tenías cinco años, pues aquello no te parecía lo mismo. Pero ahora recuerdo con mucho cariño el tema de la cascarilla, porque era algo que fuera de aquí realmente no lo conocíamos. No, aparte está en peligro de extinción, porque cuando estábamos preparando esto, yo hice el trabajo, de identificar puntos de Coruña que todavía vendan cascarilla y no quedan tantos. Descubrí, además, que hay sabios de la cascarilla. O sea, cada persona que yo le preguntaba cómo tenía que hacerlo me decía una cosa diferente. Estamos deseando que se levanten las restricciones para ir a conocer alguna de esas visitas cascarilleiras. Y, bueno, ya te emplazamos aquí para que nos cuentes también alguna de ellas. Para que cuando vengan nuestros viajeros accidentales a Coruña se animen a conocer este proyecto. Perfecto, pues será un placer. Por supuesto, quedáis súper invitadas. Estaremos en contacto y volveremos a tener a Manu en el Viajero Occidental y en Radio Viajera. Vale, muchísimas gracias. A las dos. Un placer. Hasta aquí nuestro podcast dedicado a la Torre de Hércules. Sabéis que somos unos auténticos aficionados a conocer faros y ha sido un placer conocer así el faro romano más antiguo del mundo. Damos las gracias a Manu Sánchez por habernos guiado de forma extraordinaria y a Carmen del Río por habernos acompañado una semana más. Agradecemos el trabajo técnico y de producción de nuestros podcasts de Emery Vecino y de David Esteban. Dice Soel López en su canción Cómo vuelve el viajero a su ciudad y así nosotros, el viajero occidental, volveremos en breve a mi ciudad. Ya os lo adelanto, pero de momento hasta ahí podemos leer. Nos escuchamos la próxima semana nuevamente en Radio Viajera en un nuevo podcast del viajero occidental. Cuidaros mucho, viajeros occidentales. Entre la pena y el consuelo regresaba ya el silencio unos regresamos a al hogar otros ya descansan en el mar volveré en forma de canciones volveré entre las rocas y las flores Cómo vuelve el río al manantial Cómo vuelve el viajero a su ciudad Y al pasar el umbral se secaron las gargantas y explotó una nueva luz En la lanza vera del bus